...de economía... ¿No te gustó? No, la verdad que nada me gustó. Todo lo que dijo está mal. A ver, pará. Todo lo que dijo está mal. Al menos lo que yo escuché. ¿Qué punto, por ejemplo? Dame el primer punto. Por ejemplo, cuando dice que el déficit fiscal argentino es solamente el del Tesoro, tiene un lío bárbaro. El déficit fiscal de Alberto Fernández en el mes de marzo es más grande que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno porque había fracasado. Porque vos le tenés que sumar el cuasi fiscal del Banco Central, le tenés que sumar el de las provincias, le tenés que sumar los intereses de la deuda. Cuando sumás todo eso bien sumado, estás en el 15, 16% del PBI. Alfonsín se fue con el 14. Cuando vos ves el déficit del sector externo, en este momento es mayor que el que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. O sea, las dos consecuencias macroeconómicas que determinaron el fracaso de dos gobiernos radicales, hoy se dan en el mismo tiempo y lugar en el gobierno de Alberto. Guillermo, cuando habla de la concentración de quienes venden los alimentos y que prácticamente el 74% de los alimentos de las góndolas pertenecen a 20 empresas, a muy pocas empresas. ¿Ahí no está un poco de acuerdo en planteos que vos haces que hay un oleoporio o hay sectores que manejan el precio de la comida? Yo no utilizo esos conceptos ni nunca hablé de formadores de precios. El problema es que confunden los dos últimos años del gobierno anterior, no el de Macri, sino el ciclo, con el gobierno peronista. Todo ese lenguaje no fue del gobierno peronista. Nunca me escuchaste a mí en siete años y medio hablar de monopolio, oligopolio, formadores de precios. Todas esas tonterías que no significan nada, precios cuidados, todo eso no es de Moreno. Yo me ocupaba de todos los precios de la economía. Cuando tuve que solucionar el problema de la carne, primero me junté con los japoneses. ¿Tenías reuniones anuales de 60.000? 60.000 a 100.000 empresarios pasaban por mi despacho. Anualmente, digo. Anualmente. ¿Es correcto? Sí, sí. De 60.000 a 100.000 empresarios pasaban por año por mi despacho. Yo tenía reuniones de 500, 600, 700 empresarios, todos juntos. Una especie de asamblea con empresarios. No, eran asambleas, eran reuniones del complejo del trigo. Vos tenías que sentar desde los panaderos hasta Cargill, pasando por todos, los acopiadores, todo, hasta venían los transportadores y todos firmaban el acta que se salía ahí porque ¿cómo se definía el saldo exportable? Yo tenía que definir el saldo exportable de la Argentina antes de que tuviera la cosecha, más o menos lo vas viendo. Para octubre se hacía la última reunión. Vos juntás a todos los trigueros, desde el panadero que va a usar, los que hacen fideos, los que hacen esto, hasta los que transportan, porque los que transportan te tienen que decir mire que está bien los datos, porque yo los tengo que llevar, ¿estamos de acuerdo? Entonces vos tenés que tener a los camioneros ahí. Estamos de acuerdo. Eran 300, 400, 500, si era un día de mucha lluvia, por ahí te venían 350, pero si era un día así que tenían ganas, vamos a verlo a Moreno, esas cosas que se llamaban, te venían 600, no alcanzaban la silla. Entonces, ahí, en dos horas de reunión, vos definías el saldo exportable de la Argentina, están todos de acuerdo, todos de acuerdo, a partir de mañana se firma el acta. Por una semana venían de tal hora a tal hora, estaban los funcionarios ahí. ¿Por qué no se hace eso ahora? ¿Ahora? Olvidate. Tenés que trabajar todo el día para eso. ¿Y que no quieren laburar? ¿Y qué te parece? Si el presidente, deja al presidente, ya está. Si a las 3 de la mañana estaba mandando WhatsApp, ¿a qué hora se levanta? Si vos a las 3 de la mañana estás despierto, ¿a qué hora te levantás? Y te levantás un poquito más tarde de las 6. Entonces llegaba a la casa de gobierno a las 11. Pero yo te estoy dando, cada uno tiene su metodología. Yo te digo por qué nadie se quejaba del saldo exportable. Estaban todos ahí. Si una sola reunión de una hora y media, sola en un día, te venían 500, imagínate ese día cuántos veían. Cuando yo te digo a vos, de 60 a 100 mil, eran de 60 a 100 mil que pasaban. Obviamente, no todos distintos. De esos 60 mil, los laboratorios venían 3 veces al año. ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario, con el acuerdo? Ese acuerdo, yo te... Recién lo debatíamos con Cristian. Yo te lo dije. Ese hizo mención con respecto a pagar las cuotas, pero con el superávit comercial. Está equivocado. Compártelo tuyo, mira Cristian. Compártelo tuyo. Está equivocado. Está mal técnicamente. Está mal técnicamente. ¿Por qué está mal? Porque se pone a hablar de las cosas que no sabe. En la Argentina, los exportadores son el sector privado y la deuda, parte de la deuda con el Fondo Monetario, toda la deuda con el Fondo Monetario, parte de la deuda externa, es del sector público. Si exportan los privados y la deuda la tiene el público, ¿cómo vas a decir que lo pagás con el saldo comercial? ¿Cuántas empresas públicas exportan? Todo lo que dijo está mal. Este es un problema, pero ¿por qué se pone a hablar de economía, de lo que no sabe? ¿Qué es lo que le pasó? Pero Moreno, ¿no se paga una deuda con dólares? Pero claro, pero los dólares ¿de dónde se obtienen? Los dólares son de los privados. Pero los dólares los obtiene el Estado después de que cobra... ¿cómo lo va a tener el Estado? Esto no es el superávit comercial, son solo las retenciones. ¿Viste que hablamos dos minutos y aparece la verdad? Vos podrías decir, con las retenciones que voy a cobrarle a las exportaciones, voy a pagar la deuda. Eso está bien. Esa es la propuesta de Moreno. Eso es lo que digo yo. ¿Con qué pagamos la deuda? Con las retenciones. Ahora, ¿cómo hacemos para no perjudicar al productor? Una ley de arrendamientos rurales. Le bajamos el costo del alquiler, entonces el hombre no tiene problema en pagar las retenciones. Pero decir que vas a pagar la deuda con el superávit comercial, está mal. El superávit comercial es el sector privado. ¿Viste que dijo, y ya lo sumo, Cristian, también, por supuesto? Si es que hay, por supuesto. Si es que hay. En marzo no hubo. Entonces, vos lo que tenés que explicar es, mire, en la Argentina exporta el sector privado. ¿Hay alguna empresa pública que exporta algo? Sí, Aerolínea, cuando le vende pasajes a los europeos, a los que sea, que vienen para acá. Pero a su vez, como es mucho más el flujo que sale que el que entra y que ver cómo termina eso. El correo, sí, todas las cartas que llegan del extranjero a la Argentina, que el correo argentino la distribuye, esos son dólares que entran. Ahora, son dólares que sean, que salen todas las cartas que mandan los italianos, los españoles, los venezolanos, ¿está bien? Sí. ¿Cómo da esa cuenta? ¿Qué sé yo? No sé, no la tengo. Y aparte, ¿cuánto puede ser? Es lo mínimo. Pero, ¿cuánto? No, es que deben ser muchas más cartas, las que salen que las que entran. Pará, pará, dame un minuto, que me llama el móvil así,